Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes a todos. Los valencianos estamos encantados de que nos visite una vez más. Y yo, que no soy valenciano porque no le pidieron permiso, pero yo estoy encantado de estar aquí como siempre. Muy bien, yo creo... Alcaldesa, presidente del rector de la universidad, presidente de la fundación... Muy bien. A todos. Yo creo que presentarles a todos ustedes, al presidente del gobierno, a José María Aznar, creo que sobra. Además, en el caso de que quisiera presentarlo, necesitaría hacer una conferencia para contar su extenso currículum. Y además, ustedes no han venido a escucharme a mí, han venido a escuchar al presidente del gobierno. Presidente, el jueves investimos de honor a honores causa a don José Manuel Otronovas, a que usted conoce bien. Es presidente, perdón, es ministro con los gobiernos de Suárez. Es una reivindicación que hacemos del legado de la transición, un legado que se pone ahora mismo en entredicho. Y hay incluso voces que dicen que estamos viviendo en los extertores del régimen del 78. ¿Cuál es su opinión? No empezamos mal. Vamos a ver, yo quiero decir dos, tres cosas para empezar. Además de que muchas gracias a la universidad, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la alcaldesa por todas sus atenciones. A mí, más que el pasado, me mueve cada vez que soy bien, siendo más joven, cada vez me mueve más la inspiración del futuro que el pasado. Pero yo no tengo miedo al futuro, creo mucho en la inspiración del futuro y sobre todo creo mucho en la fuerza de la libertad. Pero sobre todo creo también que para intentar tener una inspiración del futuro, tener un proyecto, no tener miedo al futuro y aprovechar la fuerza de la libertad, hay que intentar entender bien lo que pasa en el mundo. Si no lo entiendes, si no dedicas esfuerzo, trabajo, capacidad de entender lo que pasa en el mundo, pues es muy difícil ayudar a que las cosas mejoren. Entonces yo quiero decir dos cosas muy claras desde el principio. Primero, primero, el mundo vive la situación desde el punto de vista de estabilidad y seguridad más peligrosa que ha vivido desde el año 1939. La estabilidad, la seguridad, los riesgos de conflictos, de confrontaciones en el mundo han aumentado de manera vertiginosa en los últimos tiempos y vivimos probablemente el momento más peligroso. Segundo, España vive el momento más delicado desde el comienzo de la transición. Obviamente, dejando aparte el episodio del 23 de febrero de 1981 y poniendo en el foco también, aunque no, el golpe de Estado de octubre del 17, Barcelona, es el momento más delicado. ¿Por qué? Porque se ponen en cuestión los pilares esenciales que justificaron la transición política en España. Si la transición política en España ha sido un gran éxito y si no hubiese sido un éxito no estaríamos aquí. Pero si no hubiese sido un éxito la transición política en España no estaríamos nosotros aquí, pero ni tampoco Sánchez sería presidente del Gobierno. Ni ninguno de los otros probablemente cabido. Pero hoy, desgraciadamente, la transición política está puesta en cuestión. Y poner en cuestión la transición política significa que en España se han puesto en cuestión al menos tres cosas. Esas tres cosas eran las tres cosas fundamentales y básicas que garantizaba el Pacto de la Transición. Al poner en cuestión el Pacto de la Transición, eso se pone en cuestión. Y eso hace que este momento sea especialmente delicado y especialmente peligroso. Dicho eso, la Constitución está vigente. El Estado de Derecho está vigente y funciona. La ley se aplica o hay que aplicarla cuando corresponda. La ley debe ser igual para todos y para todas, si se me permite la expresión. Y la convivencia la tenemos que preservar. Es decir, hay fuerza suficiente en el espíritu de la transición encarnado en nuestra Constitución para que si se manifiesta abiertamente se superen las tendencias rupturistas, las tendencias segregacionistas, las tendencias destructivas que se pueden apoderar en este momento de la política española. Pero es verdad que nunca habíamos vivido un episodio, un momento histórico en el cual un gobierno encabezase una coalición, un partido antiguamente constitucionalista encabezase una coalición, siendo el jefe de la coalición de aquellos que quieren acabar con la transición, acabar con la Constitución, acabar con la unidad histórica de España y acabar con la convivencia entre España. Muchas gracias. Me ha contestado usted la pregunta toda la entrevista. ¿Se puede decir una sola pregunta? Bueno, no está mal. Tiene usted la oportunidad para preguntarle lo que quiera. Sí, cómo no. Abundando a lo que usted dice, hay españoles que consideran que el país no va como debiera y que se está poniendo en peligro lo que es la idea de la nación española. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Lo primero que tengo que decir es que esos españoles, yo me encuentro entre esos españoles que piensan eso. Lo primero que tengo que decir es que la idea de la nación española no es una idea solamente recogida como una realidad histórica y además garantizada en su indisolubilidad por la Constitución española. La nación histórica española no es algo del siglo XVIII, fruto de los movimientos o del siglo XIX. No es hija de la ilustración tampoco. No es hija del renacimiento tampoco. La nación histórica española es muy anterior a todo eso. Y la nación histórica española es una realidad. Aquellos que niegan la nación histórica española tienen alguna dificultad en explicar qué son ellos. Porque estamos hablando de una realidad histórica indudable. Ahora, ¿qué es lo que se pone en cuestión en la España de hoy? Para poner en duda, ¿qué es lo que quieren algunos en la España de hoy? Dice, ¿a qué aspira un partido como Bildu? ¿A qué aspira un partido como la Esquerra Republicana de Cataluña? ¿A qué aspira un partido como el Junts per Cataluña? ¿A qué aspiran otros partidos en otras partes de España, incluso probablemente alguno aquí? A que la nación española no continúe. Pero esos que están jugando ese fuego y que incluso organizaron un golpe de Estado contra el orden constitucional y contra la nación española, esos se tienen que dar cuenta de que cuando se juega con esas cosas, esencialmente, se pone en riesgo básico la convivencia entre españoles. No solamente estamos discutiendo sobre asuntos históricos, estamos hablando de una realidad presente. Quien piense que puede jugar a destruir la nación española sin que eso suponga un elemento de ataque directo a la convivencia entre españoles, no sabe lo que está haciendo. Y está actuando de una manera absolutamente irresponsable. El hecho esencial, uno de los pactos esenciales de la transición, es decir, fue algo que era muy sencillo, que es decir, nosotros, los que no somos nacionalistas, los que nos sentimos españoles, garantizamos la pluralidad constitutiva de España y su reconocimiento. Pero ustedes, a cambio, garantizan la lealtad a la nación española. Ese pacto se ha roto. Y lo han roto ellos. Y ese pacto ahora se ha roto con la complicidad del gobierno de España. Digo, los españoles leales al pacto, la mayoría de los españoles que quieren seguir en la convivencia de la transición, en el orden constitucional y viviendo en la nación histórica de España, no tienen que pagar el precio de ese error. Y no lo deben pagar. Y no lo van a pagar. Y quiero decir, porque a mí me gusta siempre hablar muy claro y conforme me hago más joven, más. Y aquí en Valencia, más. Si alguien intenta destruir la nación española, que se sepa que habrá muchos que evitaremos que se destruya la nación española. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en esta primera jornada todos nuestros ponentes son víctimas del terrorismo. ¿Qué siente usted, señor Aznar, al ver los resultados del País Vasco y ver la fuerza que ha tomado Bildu en los últimos años? ¿Estamos perdiendo la paz? Lo primero que tengo que decir es que yo estoy muy agradecido a la vida, al destino, a la providencia, a quien, como se quiera, cada uno lo pueda expresar, por ser un sobreviviente. Aquí hay otro sobreviviente, que es el embajador Ruperes. Quiero hacer una reflexión, fundamentalmente, ¿no? Yo no distingo, nunca he distinguido entre los, en el terrorismo, entre objetivos y medios. Como tampoco distinguimos nosotros entre parte operativa de una organización terrorista y parte intelectual o financiera. No, no, mire usted, el aparato financiero de una banda terrorista, el aparato informativo, el aparato de logística, el aparato de recaudación y el aparato y los comandos que matan son lo mismo. Es la misma organización. Y, por lo tanto, si quieres combatir eso, tienes que combatirlo todo, con todas sus consecuencias. Y eso es lo que hicimos. Segundo, cuando algunos personajes, y voy a decir así, de la izquierda, de la actual izquierda española, hablan de la democracia, hablan de tantas cosas y hacen tantas apelaciones lamentables e injuriosas al centro derecha español, yo tengo que decir que el Partido Popular, en especial, y el centro derecha español, como fue la UCD, en el Partido Popular, ha pagado un tributo de sangre y de muerte en favor de la libertad y la democracia española que debían callarse la boca antes de hablar sobre las responsabilidades que tiene el centro derecha español en los años recientes de España. Porque no existirían, no estarían, no estarían, no estarían algunos, entre otras cosas, donde están si no fuese por el tributo que han pagado tantos amigos, tantos militantes, tantas personas de la Unión de Centro Democrático, del Partido Popular o de otros partidos, del centro derecha. Y no los distingo de los que han pagado el centro izquierdo, pero sí distingo de aquellos que acusan al centro derecha de cosas que son absolutamente vergonzosas. Y tercero, quiero decir otra cosa, militarmente el terrorismo en España, militarmente, operativamente el terrorismo en España estaba derrotado hasta que se decidió resucitarlo. Y eso es Bildu. Y entonces la operación es el pacto de la izquierda radical española con Bildu, antiguos herederos de ETA, que no solamente ni condenan el terrorismo de ETA ni lo condenarán. Están muy orgullosos de ser los herederos de ETA. Están muy orgullosos de ser blanqueados. Están muy orgullosos de ser socios del gobierno. Están muy orgullosos de influir y están muy orgullosos de tener prácticamente de haber ganado las elecciones en el País Vasco. Y nosotros estamos diciendo y yo digo eso es un error. Yo no distingo los medios de los fines. Y las sentencias y las jurisprudencias del Tribunal Europeo no diferencian en el caso del terrorismo los medios ni los fines. Pero quiero decir que si los fines siguen siendo los mismos es destruir la nación española y es destruir la Constitución y es defender la independencia de una parte de España como es en el caso del País Vasco también habrá una mayoría de españoles que eso lo impida. Usted ha sido presidente del Gobierno y ha vivido momentos muy duros. ¿Cómo ha vivido usted esta última semana cuando un presidente del Gobierno mandó una carta a los ciudadanos diciendo que se tenía que replantear su continuidad? Yo nunca renuncié ningún día a ser presidente del Gobierno ¿sabes usted? Ningún día. Entonces yo ejercí todos los días porque era mi obligación y ese es el compromiso que tenía. Pero digamos hablando las cosas muy claramente ¿Esto que ha pasado estos días es que es una gran farsa? Ha sido una gran farsa. Y una gran farsa solamente la puede organizar un farsante. Y me cuesta decir esto. Pero es la verdad. Una gran farsa solo la puede organizar un farsante. Y hace falta ser un gran farsante para engañar, mentir a todo un país de la manera como se ha hecho. Entonces ¿Qué es lo que yo pienso? Lo que yo pienso es que se ha cruzado una línea que es la línea en la cual quien lo hace se convierte en una especie de caudillo populista. Cada vez más alejado de los parámetros de lo que es un jefe de gobierno europeo parlamentario y cada más más cerca de una autócrata populista de otros países. Y el populismo no tiene límite. El populismo lo arrasa todo. Y el populismo lo estamos viendo ahora aquí. Claro. Ahora ¿cuál es el discurso que se dice? El discurso que se dice es no, mire usted. El discurso de la izquierda antes era decir hay que hacer un cordón sanitario para que el centro de derecha en España no gobierne que ya es un discurso intelectualmente poderoso como todo el mundo puede entender. El siguiente discurso fue el discurso del muro donde el presidente donde el farsante actual va al Congreso a decir hay que levantar un muro que ustedes no van a pasar. Es decir le declara literalmente la guerra a la mitad de España. Y el punto y aparte ¿qué significa? El punto y aparte significa punto y aparte del Estado de Derecho punto y aparte para los jueces punto y aparte para los medios de comunicación punto y aparte para la oposición punto y aparte para la aplicación de la ley punto y aparte para todo aquel que no esté de acuerdo conmigo que es lo propio de un caudillo populista. Y esa teoría del punto y aparte significa decir vamos a por vosotros. Es decir eso es por utilizar una expresión clara la contra transición. Es la contra transición no ya de defender la transición es la contra transición como elemento del populismo. Y yo no defiendo yo defiendo la transición yo defiendo la libertad yo defiendo los puentes yo defiendo los entendimientos pero también tengo que decir que si alguien dice desde el gobierno amenazando vamos a por ustedes pues la respuesta es aquí estamos y si cree usted que nos va a amedrentar se equivoca. entonces punto y aparte debe significar para el futuro punto y aparte para aquellos que confunden una democracia con un sistema populista que no tiene nada que ver con las democracias europeas convencionales. ¿Cree usted que el actual presidente del gobierno tiene un proyecto político para España? Creo que es un farsante. Ahora vienen las elecciones catalanas ¿Tiene futuro la España autonómica? La heredera del 78 ¿Vamos a una España confederal? Vamos donde queramos los españoles y esa es una buena pregunta ¿Dónde queremos ir? Yo defiendo la España constitucional ¿Tiene sentido la España autonómica en la España constitucional? Totalmente. ¿Tiene sentido la España confederal en la España autonómica? Ninguno. Es decir, no cabe. Esto es como discutir francamente si la ley de amnistías es constitucional. La ley de amnistías es naturalmente inconstitucional. La confederación no cabe en España. O sea, una confederación es la ruptura de la constitución, la ruptura de la unidad constitucional, la desaparición de la monarquía parlamentaria y la amenaza a la convivencia de españoles. O sea, la confederación no tiene ninguna, que es una confederación de repúblicas. ¿Cuántas repúblicas? 10, 12, 14, 15, 18. La acción española es mucho más antigua que todo eso. ¿Qué cosa más ridícula intentar organizar una confederación? Los argumentos históricos que dan algunos para defender ese tipo de... Son grotescos porque son inventados, no existen. Pero tengo que decir, la confederación no cabe en la constitución. Yo escuchaba ayer a un señor predecesor mío, no, predecesor, no, sucesor, sucesor, en el gobierno. Decir en Cataluña cabe perfectamente el reconocimiento nacional de Cataluña. Y a ver si, ¿cabe dónde? ¿En dónde cabe? Cabrá en su cabeza. Pero en la constitución no cabe porque dice lo contrario. Claro, que dice también democracia es acuerdo. ¿Con quién? ¿Y para qué? ¿Por qué no le dice usted a los que hicieron la Segunda Guerra Mundial que democracia es acuerdo? ¿Qué tenían que haber hecho? ¿Para defender sus democracias hacer un acuerdo con los que no eran demócratas? El acuerdo es deseable si efectivamente se respeta la norma, se respeta la convivencia, se respeta la ley. Y fuera de la ley solo hay tiranía. Y fuera de la ley solo hay caos. Y fuera de la ley hay falta de libertad. Y por lo tanto el respeto al orden constitucional es lo más importante que podemos hacer. Y es lo que tenemos que hacer. Entonces ahí cabe la confederación y no cabe nada de eso. Pero digamoslo con toda claridad, ni se hizo la constitución para eso, ni la nación histórica española ahora se va a partir en 17 republiquillas de 3 al 4, de ninguna manera. Comprenderá usted que existe desazón entre muchos españoles porque ve que cada vez los españoles somos menos iguales. Algunos quieren que sean menos iguales que otros, pero también hay algunos que vamos a definir siempre la igualdad de españoles ante la ley. Y eso es absolutamente fundamental. Un país y la aplicación de la ley, la ley es igual para todos, lo he dicho. No hay excepciones. Y se debe cumplir la ley. Ahí no hay excepciones ni de género, ni de etnia, ni de identidad, ni de raza, ni de ideología. No, la ley debe ser igual para todos. Y quien no lo entienda así, pues entra dentro de la patología populista lamentable, ¿no? Que es decir, no, la ley es una para otros, para unos, y otra para aquellos que estén de acuerdo conmigo. Porque yo divido el país en buenos y malos, en adeptos, adictos y desafectos. Y aquellos que no están rindiendome lealtad, les declaro enemigos de la patria. Eso, ya lo conocemos a donde, ya sabemos a donde lleva. La transición fue un auténtico ejemplo para el mundo, incluso para países iberoamericanos, supuso un modelo. Usted viaja mucho por el mundo y tiene interlocutores de primer nivel. ¿Qué se habla ahora mismo de España? Pues, su pregunta es optimista. Porque hay que decir que en el supuesto de que se habla. De que se habla. Entonces, usted dice, en España, a España vienen afortunadamente 85 millones de personas al año. Y hablan de España. Y se habla muchas cosas de España y estupendo. Si usted lo que me pregunta es cuál es la influencia política de España en el mundo de hoy, diría que la influencia política de España es una influencia claramente declinante o disminuida. España tuvo momentos de un país influyente y fuerte en la Unión Europea, cosa que en este momento no tenemos. Tuvimos momentos, y aquí hay un embajador que lo conoce muy bien con el embajador de una relación muy de confianza y muy influyente con los Estados Unidos de América. Fuimos un ejemplo para de transición para las repúblicas iberoamericanas. Tuvimos una proyección en otras zonas del mundo, como es en el norte de África o en Medio Oriente. Todo eso pues hoy no está. No está. Entonces, una de las cosas que a mí más me duele como expresidente del gobierno y que ha prestado mucha atención e importancia en lo que era la presencia internacional de España, es decir, oiga, lo que ha pasado estas semanas en España, lo que usted se refería, ha sido un mochorno internacional. Ha sido una vergüenza. Pero una vergüenza recogida en todo el mundo. Donde en todo el mundo no te preguntan por el éxito de la transición española, te preguntan por la vergüenza que está viviendo España. Dicen, ¿qué estáis haciendo? Entonces, yo siempre digo hay países o hay distintas maneras de distinguir los países o las comunidades o las ciudades, ¿no? Por ejemplo, una de las diferencias es los sitios a los cuales uno quiere ir o los sitios de los cuales uno quiere irse, que no es lo mismo. Pues cuando te preguntan por un país, te pueden preguntar por los éxitos del país o por los problemas del país. Hoy en el mundo te preguntan por los problemas de España, no te preguntan por los éxitos de España. No somos los únicos porque vivimos en un mundo muy desordenado, pero para contribuir a un mundo más ordenado tenemos que intentar que nuestra casa esté en orden y esa sigue siendo la regla más importante y fundamental. Su gobierno fue clave a la hora que España cumpliera los criterios y se vinculara aún más con Europa. Usted ha empezado su intervención hablando sobre la situación que vimos en el contexto internacional que es francamente preocupante. ¿Cómo ve usted Europa, señor Aznar? Afortunadamente para nosotros la Unión Europea es una realidad y la Unión Europea es una gran historia de éxito porque hace como en España durante la transición hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo europeos que decidieron, oiga, ¿por qué en lugar de matarnos unos a otros no colaboramos unos con otros? Y de ahí nace una idea europea que viene de lejos y de muchos siglos. Eso tuvo la protección, tuvo la amenaza de la Unión Soviética y tuvo la protección de los Estados Unidos. Y justamente gracias a la OTAN por una parte, gracias al Plan Marshall por otro y gracias a los avances de europeístas muy importantes, pues lo que era la Comunidad Europea del carbón y del acero fue luego la Comunidad Económica Europea y ahora es una Unión Europea. con sus efectos y con sus errores. Dicho eso, la Unión Europea ahora tiene en este mundo en cambio, en este mundo peligroso, tiene muchas cosas que reflexionar y sobre las que decidir. La Unión Europea es un continente y es una unión en su influencia en el mundo declinante y que tiene que intentar volver a ser más influyente. En su relación con los Estados Unidos es una relación absolutamente decisiva, pero en este mundo de la confrontación entre poderes, pues a mí me gustaría que Europa tuviese una influencia mayor de la que tiene y eso significa volver a poder poder volver a hablar de cosas que son esenciales para los países y también para España donde por todas estas razones que hemos hablado antes no se puede hablar de muchas cosas, pero para Europa y para España significa hablar de demografía, significa hablar de estado de bienestar, significa hablar de crecimiento, significa hablar de energía, significa hablar de seguridad, significa hablar de defensa, de todas esas cosas serias, importantes, sobre las que teníamos que estar hablando y no podemos hablar por las circunstancias que estamos viviendo. entonces yo espero y deseo que Europa poco a poco se vaya metiendo en una cadena de decisiones que en este momento tan peligroso del mundo es absolutamente fundamental. Mientras tanto, para nosotros, para los españoles como para los demás miembros de la Unión Europea, la Unión Europea sigue siendo una gran garantía que tenemos que preservar, tenemos que cuidar, si se me permite la expresión tenemos que mimar porque es frágil y tenemos que proyectarle al futuro con más fuerza. Volviendo a la transición, aquella fue una época de consensos, de acuerdos, de negociaciones, de cesiones. ¿Por qué resulta tan difícil, según usted, el consenso entre las principales fuerzas políticas? Eso es algo que no entienden muchos españoles tampoco. Porque el consenso es un instrumento y los instrumentos se utilizan al servicio de unas ideas. Si usted y yo compartimos una idea, podemos llegar a un consenso, pero si usted tiene la idea de eliminarme a mí y yo tengo la idea de eliminarle a usted, no hay consenso. Entonces, por eso se han roto los consensos en España, porque la izquierda española ha vuelto, la izquierda española y los que quieren romper España ha vuelto a la dinámica de la guerra civil, de la confrontación, del enfrentamiento, que es exactamente lo que superó la transición. Entonces, los consensos expresan que se comparten algunos objetivos, que se comparten fines, que se comparten metas, que se comparten aspiraciones. Si nosotros compartimos normalizar nuestra democracia, hacer de nuestro país un país europeo, hacer de nuestro país miembro de la Alianza Atlántica, prosperar económicamente, organizar el sistema descentralizado español, compartíamos muchas cosas limitadamente y cada uno renunció al 100% de los objetivos que quisiera. Pero si usted es representante o es presidente del gobierno del país y su política es decir yo voy a levantar un muro contra vosotros o yo voy a hacer punto y aparte para perseguiros a vosotros, dígame usted cómo se forja un consenso. Es que no se comparten las cosas y la convivencia es exactamente compartir. Por lo tanto jugar con los temas constitucionales, jugar con la transición, jugar con la unidad histórica de España es romper lo que se comparte y romper lo que se comparte es romper la convivencia y eso es lo que es imperdonable. Entonces yo lo que pido por favor es a todo el mundo que piense cuando se hacen apelaciones a los consensos yo soy totalmente partidario pero que se entienda que no puede haber consensos si no se comparte previamente algunos objetivos o fines o metas o aspiraciones a los que quieran llegarse a través de los consensos. Usted preside la Fundación FAES donde presta mucha atención desde hace 39 años donde presta mucha atención a la historia de España y a reputados historiadores que escriben y participan en todos los seminarios y congresos que organiza su fundación. Habla usted de la guerra civil y de la vuelta a la guerra civil en su día se sacó la ley de memoria histórica luego la ley de memoria democrática y ahora son de actualidad las leyes de concordia que han surgido en varias comunidades autónomas entre ellas esta. ¿Cómo valora usted la utilización de la historia para dividir a los españoles? Vamos a ver lo primero que yo creo es que como decía Lincoln nadie escapa de la historia y por lo tanto reescribir la historia es lo más absurdo que se puede hacer porque nadie escribe la historia nadie escapa de la historia la historia es lo que es fue lo que fue y por lo tanto estudiarla interpretarla correctamente es lo que es lo que corresponde no manipularla porque reescribir la historia de España o reescribir la historia de cualquier país sería reescribir la historia de cada uno de nosotros y claro yo por lo menos por lo que a mí me corresponde yo digo mi historia a mí no me la reescribe nadie es la que es con lo bueno y con lo malo con sus aciertos y con sus errores pero es la mía no es la que usted me reescribe porque si no yo me estaría negando a mí segundo aquí la memoria democrática y la memoria histórica se utiliza de otra manera y permíteme que le ponga un ejemplo porque es que lo quiero explicar porque este sistema me tiene un poquito cansado entonces lo voy a decir el 21 de noviembre del año 2002 el grupo parlamentario popular en el congreso de los diputados siguiendo mis instrucciones votó una moción y una resolución que aprobó el congreso por unanimidad en la cual primero se condenaba el alzamiento militar del 36 segundo se acordaba reparar a las víctimas del franquismo tercero se ayudaba se establecieron ayudas para recuperar restos de personas que estuviesen desaparecidas antes de todo eso mi gobierno había había reproducido había aprobado normas muy importantes sobre reparación de víctimas sin distinción oiga hay una parte de la izquierda española que padece una indigencia intelectual muy grande y que cada 15 días tiene que ir a escarbar los restos de franco porque si no no pueden vivir y hacen responsable de todo eso a todos los demás por ejemplo a todos los que están sentados aquí en donde supuestamente tenía que estar pidiendo perdón por no sé qué cosas que que nosotros o no vivimos o no hicimos o no cometimos pero yo le cito eso históricamente porque eso es un punto histórico y ahora yo le revuelvo a usted la pregunta y se la digo de esta manera dígame usted un dirigente de izquierda que haya condenado el golpe del partido socialista contra la segunda república en 1934 bien ninguno bien dígame el nombre de un miembro de la esquerra republicana de Cataluña que haya condenado el golpe contra la segunda república en 1934 ok pues empecemos por ahí porque eso fue antes y si algunos le piden perdón algunos por hacer una cosa que no tenemos por qué hacerlo entre otras cosas porque ya hemos demostrado en el diario de sesiones no en un buro en el diario de sesiones lo que hemos hecho yo estoy esperando que haga los demás por lo tanto quiero decirle a usted si usted me viene a hablar de memoria yo no tengo ningún problema en hablar de memoria la tengo estupendamente en forma la tengo estupendamente pero hablemos de memoria ahora que ocurre que la transición se hizo exactamente para mirar al futuro exactamente para mirar al futuro de hecho eso le quería preguntar y entonces eso es lo que tenemos que volver a conseguir por eso yo he querido iniciar esta esta conversación con usted diciendo me llama más la inspiración del futuro que otras cosas me llama más pero si usted viene a apretarme que sepa que aquí estoy disponible de hecho solo quería preguntar que la transición no quiero construir una España de vencedores y vencidos sino precisamente un pacto futuro pero ahí nos traen al pasado y sobre todo aquí ve usted que hay un montón de chicos estudiantes de nuestra universidad y de otras universidades que igual están aprendiendo otra historia ¿qué pasa con nuestra historia? A mí todas las historias que expliquen bien la transición todas las historias que sean respetuosas con la verdad histórica todas las historias que sean respetuosas con el intento y todas las políticas que sean con el intento de convivir me parece absolutamente fundamental me parece muy bueno por eso todo lo que suene a Concordia me suena bien me parece bien sin entrar en detalles porque eso es la función de la transición es justamente fue una expresión de Concordia y no nos ha ido mal nos ha ido muy bien hasta que ha habido gente que ha empezado a destruirla pero a los jóvenes sobre todo a los jóvenes que hay aquí que son casi todos el 95% el 98% son jóvenes les digo mirar bien esa historia cuidar bien esa historia y sobre todo analizar bien el presente analizar bien el presente de esa sociedad y de lo que en el futuro tenéis por delante nosotros los que vivimos esa historia yo no fui un protagonista de la transición yo fui un español que vivió la transición fui protagonista después pero mantuve el espíritu de la transición nunca se puso en cuestión siempre se mantuvo y eso algunos dicen eso está muerto pues el deseo de libertad el deseo de concordia el deseo de vivir en paz el deseo de convivencia el deseo de prosperar eso nunca va a estar muerto y si alguien lo quiere matar es la apelación a las energías cívicas de los españoles a las que yo hice y que algunos ahora desde el punto de vista de su indigencia intelectual critican quien pueda hablar que hable quien pueda decir que diga quien pueda donar que done y quien puede hacer que haga volviendo a Cataluña y a las elecciones que vienen hay una sensación de que estamos en un callejón sin salida que no hay futuro para Cataluña por supuesto y para España que el problema de Cataluña en concreto en vez de arreglarse a solucionar o mejorar como ocurrió la transición tiende a ir a peor vamos a ver si en un país como España hay unos que dan un golpe de estado y a los que dan el golpe de estado primero les indultas luego les perdonas luego les intentas dar una amnistía y luego les acabas dando la razón y luego les acabas dando lo que tienen y luego se quedan con el gobierno pues evidentemente las cosas se van a complicar pero yo creo que eso no es así es decir por eso decía en España prevalece la constitución prevalece el estado de derecho prevalece la justicia prevalece la ley y eso es en lo que hay que confiar yo tengo confianza en el futuro de los españoles de España y tengo confianza por supuesto en el futuro de una parte tan importante de España como es Cataluña pero tengo que decir la ley hay que aplicarla el estado de derecho existe no se puede vivir medio día fuera de la ley y medio día dentro de la ley yo aplico la ley para lo que me conviene no la aplico para la que no le conviene aplico la ley los días pares y no la aplico los días impares aplico la ley cuando me da la gana y no la veo cuando me da la gana no, no esas cosas no funcionan de esa manera entonces la expresión hoy en Cataluña de una fuerza constitucionalista seria fuerte importante que garantice la estabilidad no solamente de España sino también la estabilidad de Cataluña y su desarrollo futuro a mí me parece especialmente importante y espero que los catalanes apoyen a todas esas personas y al partido que es la expresión en este momento del constitucionalismo posible en España y deseable habla usted de la amnistía que diferencia la amnistía de ahora o de hoy con la amnistía de entonces la del 77 no tiene nada que ver la amnistía del 77 era comenzar un nuevo régimen político era la transición con las partes de la transición la amnistía de hoy está fuera de la constitución no cabe en la constitución en los debates constitucionales se excluyó expresamente la amnistía como se excluyó específicamente los indultos generales pero tanto los discursos que intentan constitucionalizar una ley como la amnistía ya veremos a ver los resultados de la aplicación de esa ley de amnistía en que se producen pero solamente el hecho político de plantear la ley de amnistía es un error enorme es un error gravísimo y además está fuera de los parámetros constitucionales usted ha dicho que la amnistía fue digamos el inicio de un nuevo régimen político empezó pero hay gente que era indispensable para iniciar el régimen político el régimen político y la transición democrática nuestro actual presidente dice que también esta es fundamental para seguir con ese proyecto sobre todo para intentar seguir él pero para seguir el régimen político no porque la constitución del 78 ya está no hace falta ya está entonces enviar un mensaje de supuesta reconciliación a lo que se están diciendo todos los días que van a volver a hacer lo mismo que hicieron es cometer un error político de gran envergadura pero además es burlarse de las leyes en fin yo sé que ahora se cambia de opinión con una que ahora hay cosas a las que se llama cambiar de opinión y que se cambia de opinión de una ligereza que dejaría asombrado a cualquiera si no estuviésemos más que asombrados con las últimas farsas que hemos vivido en España por lo tanto ocupémonos de lo importante ocupémonos de lo serio se pueden buscar las excusas que se quieran en la amnistía en los bulos en las pseudo medios en el presidente de la nación argentina en lo que quieran el gobierno de España de hoy es el que es y la situación de España es una relación cuasi gobernable por la irresponsabilidad de los que tendrían en este momento la responsabilidad de gobernar el país usted cogió el país en una situación muy difícil tanto económicamente como políticamente ¿qué herencia va a dejar al presidente Sánchez? vamos a ver la España que entra en el euro la España del déficit cero la España de los 6 millones de puestos de trabajo la España influyente en el mundo pues es una España y la España de la farsa es otra España entonces procuremos los españoles en hacer lo que podamos como he dicho antes para evitar que esto sea así pero insisto vivimos en un momento de peligro de grave peligro para nuestra democracia y para nuestro país y ese momento de grave peligro para nuestra democracia en este país coincide con un momento de peligro para la estabilidad y libertad en el mundo entero y me gustaría mucho que en lugar de dedicarnos a todas estas cosas de las amnistías a todas las cosas de las confederaciones a todas las cosas de los reconocimientos nacionales a Bildu al otro y al demás allá y a la farsa y al farsante nos dedicábamos a las cosas de fortalecer nuestro país y de sacar adelante nuestro país y de fortalecer la nación española en serio ha hablado usted antes del señor Rupert que nos acompaña aquí que nos va a hablar sobre la política exterior española en aquellos años y actualmente no se olvidará que yo tengo que coger un tren ¿verdad? Sí, sí, no, no no se olvide porque ¿cómo valora usted? Porque me hace polvo si se olvida No, no, no además sé que ha costado llegar aquí Ha costado que ha habido dificultades Sí, sí, sí sé que ha habido muchas dificultades y le agradecemos mucho su presencia ¿cómo valora la campaña del presidente del gobierno viajar internacionalmente para el reconocimiento del Estado palestino? Es que una cosa son los deseos si no los explica y otra cosa la política ¿no? Usted desea que haya dos Estados que haya dos pueblos que vivan en convivencia Sí que vivan en paz Sí que no se agredan el uno al otro Sí ¿Usted le parecería bien que eso se organizase con dos Estados que se reconocieran mutuamente que se respetasen que no se agredieran? Pues sí Está muy bien Y lo tercero es ¿Eso es posible? Y la respuesta es no Entonces es muy complicado salvo que uno esté en otra farsa Y la otra farsa es ¿Cómo me intento convertir en el líder de toda esa facción internacional que defiende lo que no puede ser ahora? Es lo que algunos llaman en otra expresión ser el puto amo Bueno pues como en ese nivel estamos simplemente citar el nivel El Estado palestino no existe Y como no existe no se puede reconocer ¿Por qué? Porque no tiene territorio no tiene fronteras no tiene autoridad no existe Existe un reconocimiento formal en las Naciones Unidas pero no existe Entonces y si se reconociese y se crease ahora ¿Quién iba a formar parte del Estado palestino? ¿Quién lo gobernaría? ¿Jamás? Jamás está en guerra con Israel ¿Y por qué jamás está en guerra con Israel? ¿Porque le importe mucho a Palestina? No, jamás no le importa nada a Palestina Jamás lo que tiene la idea es de organizar un califato en el mundo pero jamás sobre todo a corto plazo por ser aliado de Irán lo que quiere es expulsar a Israel y a Estados Unidos de Oriente Es decir al mundo occidental Es decir a nosotros Y lo que menos nos conviene a los españoles es justamente que eso ocurra Porque si Israel no terminase su operación en Gaza por supuesto con las menores víctimas posibles o sin ninguna si es posible Si no terminase su operación en Gaza y fuese derrotada los problemas que tendríamos en el sur de Europa por decirlo de una manera extensa serían en el futuro en el futuro inmediato mucho más importantes de los que tenemos ahora Por lo tanto a mí me gusta distinguir la realidad del deseo y como decía un gran libro de poemas un gran poeta español como Luis Cernuda la realidad y el deseo una cosa es los deseos y otra la realidad pero cuando las farsas se organizan también manipulando las posibilidades que tiene el pueblo palestino es decir esas autoridades palestinas no reconocerán nunca a Israel por la razón por la esencia de la razón porque lo que quieren es que Israel deje de existir y eso es lo que no se puede aceptar Pues ya para concluir porque no le queremos quitar más tiempo y tiene usted que volver y sufrir a Renfe me gustaría usted ha dicho al principio que es un optimista y lo ha demostrado en varias ocasiones he dicho que miro al futuro es que a mí esas cosas de optimista no, miro usted mira al futuro hecha la apreciación cuando nadie cuando todo el mundo pensaba en la época de la transición cuando realmente en España se consideraba que bueno que podíamos volver incluso a épocas peores el pueblo español dio un ejemplo incuestionable a todo el mundo confío usted en el pueblo español de Carlos sin duda ninguna confío soy parte de él confío en él y confío en mí mismo también hemos sido capaces de hacer muchas cosas hemos superado grandes pruebas hemos tenido momentos muy difíciles hemos sido capaces de salir adelante tenemos una gran historia tenemos una nación llena de importantes acontecimientos históricos pero sobre todo tenemos un futuro que si sabemos ocuparnos de las cosas importantes es un futuro prometedor es un futuro ilusorio es un futuro muy ilusionante es un futuro muy atractivo para dedicarse a él y por lo tanto tener esa inspiración sobre el futuro me parece lo más importante y el elemento de mayor confianza en los españoles y yo eso lo tengo muy bien pues muchísimas gracias por volver a la que es su universidad le esperamos ver pronto también cuando ustedes quieran muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos